En la consulta de sexología clínica se trata de ver pacientes con un manejo de tipo integral desde el punto de vista en que habrá una persona que englobe todas las concepciones de la sexología, la parte psicológica, la parte clínica de andrología en el hombre y la parte de suelo pélvico funcionalmente en la mujer. Es la primera vez que en una consulta podemos hacer un tratamiento integral con una valoración tanto desde la acera psicológica como clínica y además incorporar tratamientos farmacológicos o quirúrgicos si fuera necesario. Entendemos por disfunción sexual toda alteración de la respuesta sexual en todo su concepto, tanto en el estímulo como en la ejecución como en la resolución, en el hombre y en la mujer. Lógicamente la sexualidad es diferente y hay que volverla desde puntos de vista diferentes en lo que es la sexualidad masculina y en la femenina. Las disfunciones sexuales son muy frecuentes entre la población y existe un alto índice de infradiagnóstico. Entre los hombres se piensa que al menos el 20-25% de ellos tienen o han tenido algún tipo de disfunción, siendo un poquito menor en la mujer, aunque también el infradiagnóstico es bastante menor en la mujer. Las principales disfunciones sexuales que vemos en el varón son, en primer lugar, la falta de deseo sexual, seguido de cerca por el problema de disfunción eréctil y los trastornos de eyaculación, siendo más frecuente la eyaculación precoz. La disfunción sexual más frecuente en la mujer, sin duda, es la pérdida del deseo sexual o de líbido, seguido de la dispareumnia, que llamamos dispareumnia, a las relaciones sexuales dolorosas y después a los trastornos en la urbana. El tratamiento de las disfunciones sexuales pasa por una evaluación, en primer lugar, psicológica y, en segundo lugar, de patologías concomitantes y, por supuesto, una exploración física y de enfermedades relacionadas con la propia disfunción. Por eso es importante manejar la situación desde el punto de vista psicológico, además del propiamente médico. Los tratamientos incluyen desde la terapia psicológica, pasando por tratamientos farmacológicos y, en algunos casos, incluso pueden ser tratamientos quirúrgicos.